Bueno, ya tenemos el plato principal servido en la mesa. Esto es un bochiche. Yo no estoy tratando de nada de esta situación, pero no me dejes. Mira, vale, esto es una estafa. Yo quería comer pasta. Cetógero. Yes. Aquí, Daira, está... Oye, está mi carbohidrato. No, todo está mi palanca en arroz. Tú no viste que el día que se perdió, se metió en la cosa, en la chapa. Me quitas esto, me quitas esto, me quitas esto. Chale, dale. No, 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 no. Cuéntanos cómo es la cosa. Mira, hoy les trajimos de plato fuerte un New Yorker Steak. Qué rico. Al grill con una costra de queso parmesano. Tenemos un puré de guisantes, cebolla, perdón, zanahorias baby saltadas y guisantes saltados también. Tiene una costra de queso parmesano. Yo lo que pensaba es mi vida es roncha. Pero primero es que le digo costra, qué bonito. Qué bonito que hacía. Topezones de zanahoria. Exacto. Mira, no, está muy bien. No, bueno, que lo disfruten. Buen provecho. Muchas gracias. Qué amable. Y gracias por el menú. Exacto. Qué diablo. Sí, porque Enrique nos cambió todos los precios. No vale, pero el parmesano salió la parte. Bueno, para que ustedes vivan un poco lo que llevo yo todos los días de mi vida. ¿Cómo es eso? Que voy al mercado. ¿Cómo es eso? Siempre te dicen, no comas eso. Cuidado con el azúcar. Es más sutil. Lo peor es que no me lo dicen, me miran. Y entonces estoy comiéndome. Buen provecho. Y siento la mirada pesada. Buen provecho. Sí, sí. Sientes como... O culpa, ¿no? Sí, bueno. Porque hay gente que come sin culpa. Me lanzo mi... Es que yo digo que la culpa es lo que más engorda. Uno no tiene que estar pensando en eso. Entonces, hoy, de hecho, me tuve que esconder, me quedaba como un dulce. Y llego así, me estoy comiendo dulce en la cocina y me dice... ¡Mi bello! ¡Qué susto, qué susto! Claro, como la gente que se esconde de la familia. Unas galletas que le encantan a mí y a mí, que son de chocolate negro. O sea, tampoco está tan mal, pero son galletas. Y tienen chía. Y ni nada. ¿Con la Nutella? No, Nutella no es de chocolate negro, mi bello. Venga tú. Además, ahorita, qué horror, cómo me decepcionas. No, 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 no. Yo creo que... Yo me pido... ¿De dónde sacaste esa gallina? Se me quitó el hambre. No, no. Veníamos hablando justamente porque... Daira me dice, ¿cómo retomamos esto? ¿De dónde veníamos hablando? Veníamos hablando justamente... Somos habla pegados todos. De cómo decir que no. Exactamente. ¿Cómo decir que no? Todavía estamos ahí. No, claro. Pero parece que uno corta y uno cree que la cosa continuó. Pero la cámara cortó. Es verdad. ¿Cómo decir que no en un momento dado, cuando tienes un trabajo, cuando tienes una responsabilidad... Don todo el mundo tiene la... La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Bueno, yo siento que depende también de... de qué es lo que estés buscando. Además, que es tan personal. Por ejemplo, lo que yo hago es muy personal. Son búsquedas mías de... Además, por sentirte bien y no por... Exactamente. Salud. Exacto. Salud. Y sentirme bien. Porque yo realmente no lo necesito. ¿Cuándo te has sentido mal? Cuéntame. Cuando como demasiados periodos... A mí lo que pasa es que me encanta el azúcar. Me encanta el azúcar y puedo ver en mí la adicción al azúcar. O sea, yo puedo darme cuenta cuando yo como azúcar, como al día siguiente necesito más. Y necesito volver a comer azúcar. Dicen que el azúcar da hambre. El azúcar... O no, eso me diga. Es medio adictivo. Ajá. El azúcar, lo que pasa es que el azúcar te hace segregar dopamina. El azúcar te hace más azúcar. Exacto. Te hace segregar dopamina y por eso es que es tan estimulante. Y el problema es que te estimula la insulina. Y la insulina en la sangre te da hambre. Porque la insulina es la que se encarga de transportar el azúcar a las células y de almacenar la grasa. Sin insulina no hay grasa en el cuerpo. Entonces... Vamos a eliminar la insulina. Alimentos que te produzcan una reacción insulínica. Por ejemplo, por eso es que yo te digo que el arroz para mí... Pero vayan al doctor. No, ojo, esto es personal. Claro, claro, no. Esto también es personal. A mí me gusta que lo hagas en la aclaratoria porque además siempre te dicen, esto me funcionó a mí. A mí, exactamente. Hay gente muy loca que empieza a hacer cosas que no se deben. Y eso de recomendar cosas que además no son naturales. Estamos hablando de cosas que pueden ser naturales, pero que no todos los cuerpos reaccionan igual. O sea, definitivamente es así y todo siempre tiene que ser bajo supervisión médica. Claro, claro. Las personas que se hacen muy estrictas con lo que comen y de repente dejan de comer carbohidratos y se sienten fatales. A mí me pasa. O sea, yo... Nosotros vivimos juntos, pero él tiene una manera de comer y yo tengo otra. ¿Tú sí comes arroz? Yo como arroz, arepa, pan, de todo, chocolate. De la mierda y de mal y todo. Claro, claro. Pero también es un día. Claro, pero yo tengo una vida saludable. O sea, yo no como nada de eso en exceso, ni como de eso en las noches. En la noche, por lo general, trato de no comer carbohidratos. Me más ensalada. O como caza en la noche, por ejemplo. Porque a mí sí me gusta comer carbohidratos. Pero carbohidratos, dentro de todo, saludables. Y yo bailo, voy al gimnasio, corro con mis niños. O sea, hago mucha actividad física. Y yo pienso una cosa que el vivir en pareja, ese estilo de vida también es importante. Si tú tienes una persona que los fines de semana se va de parrilla, y chorizo, y cerveza, y no sé qué, es cuesta arriba. Bueno, todo lo anterior está permitido hasta la cerveza. Y come carne, chorizo, parrilla. Y whisky, y no sé qué. Y es cerveza. Es importante también la pareja que se apoya. Pero el alcohol tiene otro tono. Porque es como, tú no puedes entonar un piano. Pero yo tengo un dicho que lo dice una amiga mía, que dice, nunca le eches la culpa al alcohol. ¿Yo? El alcohol no se le eche la culpa. Y ahí de nuevo. A prueba esa emoción. Esa gente que dice, quedé preñada porque me rasqué. No, mi amor. No le eches la culpa porque me vas a añadir el alcohol. No te metas. Esa, quédate preñada porque todo es así, pero no me dañe el alcohol. Vamos a hablar de la comida, vamos a hablar de la comida. Vamos a seguir hablando de la comida. Con el alcohol no te metas. Pero el alcohol, ¿por qué? Porque claro, son calorías ahí. Con exceso. No, eso es otro gusto. Bueno, el alcohol se convierte en azúcar. Claro. Eso directamente. Alcosa con el azúcar. Sí. Sí. Qué problema. Pero no el alcohol, el azúcar, no todo el alcohol. ¿Cuál no? El vino tinto, ¿no? Ah, no tiene azúcar. Eso es uno de los mayores. Que tiene mucho azúcar. Recomiendan una copita de vino tinto diaria. ¿Qué es lo que dicen? Para el doctor, para la atención, whisky. Claro. No, muchachos. Eso es buenísimo. ¿Le dicen? Claro, para que te relajes. Claro, para que le bajes dos. Para que le bajes dos. Pero entonces, en vez de que no es uno para bajarle dos, se toman dos para bajarle uno. Claro, pero en Europa, por ejemplo, todo el mundo toma mucho vino tinto. Y esa gente es longeva. Puede que engorde, pero viven. Son felices. Que es lo importante. Sí, sí, pero ya, son muy activos. Caminan mucho. En Europa se caminan orgánico. A diferencia de acá. Es otro estilo de vida. Lo que pasa es que la... Y además, por ejemplo, ahorita nosotros estuvimos ahí y el vino, por lo general, es hecho en la misma zona. La pasta, te dicen, no, es fata en casa, de grano grande. No es procesado, o sea, el nivel de... Ay, qué rico. Como comen ellos de saludable, porque inclusive son cosas que ellos mismos hacen. Exactamente. Entonces, claro, comen pasta todo el día, pero las frutas, las verduras, todo, son casi que de la misma zona. Sí, es verdad. No comen en exceso. Por ejemplo, la fruta, ellos tienen un dicho. Los italianos pasan todo el día comiendo. Los italianos. Los italianos. Ah, los italianos. Bueno, en Italia te estoy diciendo, por ejemplo, que la naranja es oro en la mañana, es plata en la tarde y es plomo en la noche. ¿Por qué? Porque exactamente se convierte en azúcar. Oro de la mañana, argento al pomerillo, fiong por la noche. Ah, pero que gente tan culta. Gente tan culta. Uno es que mira con flecos de hamburg en la mañana y leche con todo. No, no, ojo, pero... Es que lo aprende cuando pide un huevo de naranja en la noche cenando con el italiano. Se dice, no, tú sabes que nosotros... Se te convierte en azúcar. No, y además es que te cae pesado en la noche. Te cae pesado. Sí. Entonces, por eso es que lo aprendes también. O sea, la dieta mediterránea es muy saludable. O sea, yo siento que esa es la dieta con la que todos deberíamos guiarnos. Sí. Que no es en exceso... Y eso que comen con muchísimas grasas, pero comen con poco carbohidrato. Y retomando lo que decía Enrique, sentir a tu cuerpo. Hay gente que está acostumbrada a que come, se siente mal, se siente llena y dicen, no, esto es normal. No es normal que te sientas mal después de comer. Y deberías comer alimentos que te den energía, no que te resten. Exactamente. A mí, yo lo comprobé con casi todo lo procesado. Yo pienso que más bien tenemos que buscar las cosas naturales y orgánicas aquí en Estados Unidos para llevar un estilo de vida más saludable y feliz. Ya ven por qué nos servieron este tipo de comida, porque dijeron, si ellos van a hablar de comida, por lo menos demos el ejemplo. Exactamente. Creo que nunca hemos tenido una escena tan ligera. Yo venía emocionada. Claro. No, no, no. Claro. Todo tu pasta, tu arroz. Te leía. Bueno, de las cosas que yo descubierto es eso, o sea, que cuando cuidas los alimentos que te producen una reacción insulínica, si los logras controlar, si logras darte cuenta cuáles son los más agresores en ti y comes mucho más vegetales, que tienes magnesio, que tienes potasio, o sea, que te ayudan, porque inclusive te ayudan a bajar los niveles de insulina, te ayudan a dormir mejor, te ayudan a tener un mejor estado de ánimo, empiezas a darte cuenta que de esa manera, como te estás sintiendo, es como vas a querer sentirte siempre los siguientes días. Y eso lo compruebo. Liviano. Ahorita que estivemos, por ejemplo, en Italia, llegamos a Italia, hicimos un trabajo, perfecto, obviamente, cuidándonos antes del trabajo, tal, salimos de vacaciones del trabajo. Y a manchar. Patié la lata completamente, porque dije, estamos en Italia, estamos de vacaciones, estamos disfrutando de un sitio demasiado hermoso, no me voy a poner necio de no voy a comer necio. A mí me pasaba eso en margaritas. Y la verdad que él la amenacé. Pero no tenía ni tan leve, yo me llevaba margaritas y me desataba. Yo me comía mi empanada. Después de seis horas sobrevivimos, dale con todo. Claro, una empanada de pabellón que era mi favorita. ¿Virgen del Valle? Claro. Bueno, pero mira, la comida está deliciosa. La comida está muy buena. Mira, yo quería... ¿Qué es el puré? Es de vainitas. Ay, divino. Mira, quería introducir otro tema en la mesa. Justamente ustedes que han crecido, se han educado y se han hecho famosos en la televisión. Este tema siempre lo toco porque creo que es un tema que nos concierne a todo. ¿Cómo ven ustedes el tema hoy, por ejemplo, de las redes sociales? Que hoy la gente, de repente, con muy poca preparación o muy poca experiencia, se hacen súper famosos y tienen, no sé, millones de seguidores. Y tú dices, ¿pero cómo esta persona nos sigue en dos millones de seguidores si no ha hecho nada relevante? O sea, yo que he hecho novelas, he animado, he hecho, he venido... ¿Y cómo te cuesta subir? Exacto. Porque de repente llevas unas redes mucho más tranquilas. Claro, porque no lo sabemos tampoco hacer, porque a lo mejor no es nuestro timing de... No nacimos con eso, no crecimos con eso, no hicimos carrera con eso ahorita para todos nosotros. Bueno, estamos creciendo, tampoco nos vamos a aprender. Claro, no, no, no. Estamos adaptándonos, pero como mi mamá que se adaptó de no tener televisión a tener hasta televisión a color, internet, celulares, o sea... Yo pienso que hay que adaptarse. La tecnología es mucho más rápido. Yo lo veo muy positivo, o sea, nosotros siempre lo hablamos de que esto ha sido la democratización de la televisión. Tú no tienes hoy por hoy que estar en un canal de televisión para dar a conocer tu talento. Eso me parece maravilloso a través de las redes sociales. Me parece que cualquier persona puede expresar su talento sin haber tenido la posibilidad siquiera de vivir en la capital, porque antes para trabajar en un canal de televisión... Tenías que irte a Caracas. Tenías que vivir en Caracas en el caso de Venezuela. Exacto. Ahorita no, desde el lugar más recóndito de cualquier país usted puede demostrar que tiene talento. Ahora, sí creo que todavía no se ha adaptado muy bien todo lo que son las redes sociales a la vida social cotidiana, que debe ser respetado ciertos momentos. O sea, creo que hay un exceso, como todo lo nuevo, que todavía no se sabe manejar muy bien. Y hay muchas cosas que yo digo, hay que educarse. Todavía tenemos que seguir preparando. Estamos en ello. Estamos en ello y con eso nos estamos llevando muchísimas cosas por... Yo quiero tu respuesta, pero después del corte, porque es que me van a alzar la tableta. Cuando parca 12 minutos, ya empiezan a hacerme ruido, zapatean. Pero esto va a quedar aquí congelado. Quiero que continuemos desarrollando esto. Ya regresamos con más George a la carta. No se separen. Me voy a boca agua, tranquilito, rapidito. Van para el baño, cuestan al niño y se empujan con todo. Ya venimos. Ya世界 en línea de la carta. Habera aquí baro también damal. Habera ya baro故vento. Habera ya baro ya baro de cosas así. Policy y baro ya baro ya baro ya baro. Se tú ya baro ya baro ya baro ya baro ya baro ya baro ya baro. Gracias.